A ver, cuéntanos, cuarta chapela ya del Parejas, no está mal, es un partido que nos os ha salido todo, o aquí hay un previsto que teníais, la verdad que lo habíais firmado así. Claro que lo hubiéramos firmado, todo lo que sería ganar, lo hubiéramos firmado, nos han salido las cosas bien, ha habido momentos que ellos se han apretado muchísimo. Hemos sabido aguantar y cuando peor lo teníamos, el partido, cuando ellos se habían venido ya un poco arriba, creo, pues hemos sabido aguantar y tener un empujón más y hemos podido conseguir la victoria. ¿Qué supone para ti esta chapela ya, la flota en tu caso? Bueno, le daré mil gracias a Aitor, yo creo que ha sido el pelotari de la final, me ha ayudado muchísimo, lo ha intentado cada tanto muchísimo, ha cometido solo yo creo dos errores y la verdad que muchas gracias por lo que me han transmitido estos cuatro meses, una alegría terrible, toda la semana se estaba animado con una sonrisa en la cara y al final eso se te pega un poco. Y muchas gracias a él por toda la ayuda y por conseguirlo. ¿Qué has hecho con justicia? Habéis sido los mejores parejas del campeonato, de repente llegan a las semifinales y empiezan un poco las dudas y en la final demostráis lo que habéis hecho durante la línea de cuerpo. Bueno, sabíamos, ¿no? Siempre han sido en este campeonato que cuando llegas a semifinales todo lo de antes no vale nada. Hemos tenido momentos complicados en semifinales donde hemos sufrido, pero yo creo que con todas las parejas. Al final son tres partidos, normalmente se necesitan ganar dos y es muy complicado sacar esos dos partidos adelante. Y luego si se ha hecho justicia, bueno, pues hemos tenido el día hoy en la final, nos han salido las cosas. Quizás ellos no han tenido su mejor día tampoco, pero bueno, después del campeonato que hemos hecho, de todas las victorias que hemos conseguido, yo creo que lo merecimos. En la cuarta chapela, te preguntaban, diez años después de la primera, eso tiene que decir algo, ¿no? Diez años ganando. Bueno, yo lo que intento es cada año estar preparado lo mejor posible. Desde aquí le darles las gracias a todo mi equipo, tanto de ASPE como del entrenamiento físico, que son los que me hacen trabajar día a día y aguantar durante estos diez años ahí, pues, peleando por estas cosas. Te voy a preguntar también la diferencia entre los dos. Creo que Aitor no se quita la chapela. Bueno, yo creo que se nota, ¿no? Estoy feliz al final, pues, bueno, la primera chapela. Y, bueno, cuando entré a Provisionales, la verdad que era un sueño, pero la verdad que pensaba que nunca iba a poder llegar a esto, porque, bueno, yo creo que somos unos pocos los que tenemos la oportunidad de, bueno, de jugar primero por una final y luego ganarla, ¿no? Y, bueno, la verdad que, bueno, estoy disfrutando mucho de todo el campeonato y, bueno, sobre todo, pues, el final. Y, bueno, yo creo que ya ha terminado un campeonato muy largo. Yo creo que hemos vivido un poco de todo. Una liguilla muy buena y muy buenos partidos. Luego también, pues, bueno, ha habido momentos que se nos han complicado las cosas. Pero, bueno, yo creo que al final en las buenas y en las malas hemos estado, José y yo, pues, juntos, hablándolo todo. Y la verdad que ha sido una experiencia brutal. Y, bueno, como él me ha dado las gracias y como él me ha dado las gracias, pues, yo también al final tengo todo para agradecerle y, bueno, le quiero decir a este caso. La previa, la favorita, te comparaba con pelotarías míticos y a la final. Y, joder, primera final, la ganáis. Sí, bueno, al final no creo que ha sido una final brillante, ¿no? Por lo que me parece a mí, por dentro. Luego por fuera, pues, no sé lo que se ha visto, ¿no? Pero al final, el pelotario uno mismo también con la presión y con la tensión que hay en al final, pues, no, igual no es la realidad lo que se ve, pero, bueno, a mí lo que me ha parecido por dentro. Igual es porque he estado sufriendo bastante, pero, bueno, al final, una final no es para jugarla bien, sino para ganarla. Y, bueno, nosotros el objetivo de hoy era, pues, penetrarnos como habíamos hecho durante la liguilla y, bueno, estar sólidos durante todo el partido y hacer pocos fallos. Y, bueno, yo creo que no ha habido grandes remates porque, bueno, el flotón también a la hora de meter ganchos tampoco es muy agradecido, pero, bueno, hemos estado sólidos, como bien he dicho, cooperatándolos bien y es lo que nos ha llevado a 22. Yo te voy a llamar, José Javier, te sacaste tus colores, yo veo que ahora negabas que no te buscaba la comparación del club y al club y tal, pero te los voy a sacar yo a ti, te voy a dar unos nombres. Fernando Goñi y Tim Terrandonea, cuatro chapelas cada uno. Estás a una chapela de Julián Recheri, de Juan Martínez de Lugo y de Antón Mano. ¿Cómo suena eso? Bueno, pues la verdad que pelotaris históricos muy grandes, todos los que me has mencionado y la verdad que, bueno, pillar por ejemplo en chapelas a un pelotari como Titín, que para mí ha sido, bueno, desde pequeño ha sido la leche, es de los que más me ha gustado y la verdad que, bueno, eso es una pasada. José, Héctor, comentabas que como que has sufrido entre el partido, desde fuera daba la sensación de que disfrutabas, de que disfrutabas el reunión de adelante con un lazo y que te salía todo y que devolvías todo. ¿Has sufrido o has disfrutado o las dos cosas a la vez, que también se puede? Bueno, la verdad que, bueno, no he disfrutado mucho porque al final el objetivo que tenía yo era llegar a 22, ¿no? Al final, pues bueno, tenía claro que no tenía que salir con la mentalidad y con el juego que demostré en el segundo partido de serie finales porque, bueno, yo creo que, bueno, no nos iba a llevar a ningún lado y la verdad que por esa parte estoy muy contento porque, bueno, al final, pues el juego ha atrevido, cuando han salido las cosas bien y cuando no han salido también, pues he seguido con la misma actitud y, bueno, yo creo que ahí es toda la clave, ¿no? Al final, sabía que yo, si le aportaba un poco a José, pues que teníamos muchas de ganar porque, bueno, al final, José, pues bueno, yo creo que por algo le ha dado el premio del mejor pelotario del campeonato porque, bueno, yo creo que casi ha sido. Al final, muestra muchas diferencias atrás, al final, pues que te domina casi todos los tantos, pero, bueno, luego, como bien se dice, también hay que saber jugar con él y, bueno, yo desde el primer momento al final, pues he intentado aportarle lo máximo posible, sumar como pareja y, al final, pues con esa mentalidad que he venido hoy y, bueno, yo creo que, que, bueno, que lo he conseguido y, bueno, como pareja también que hemos funcionado y es lo que nos ha llevado en ti. No sé si se cierra hoy un círculo con la chapela, vienes desde abajo, te lo has ganado tú todo a base de tu trabajo. No sé cómo has sentido ese proceso del crecimiento, de las oportunidades que te dieron de muerte con José a ganar ahora. ¿Qué sentimiento te veo? Bueno, sentimiento muy bueno, ¿no? Al final, la alegría, al final, pues bueno, yo creo que el verano del año pasado, pues bueno, si me hubieran dicho que iba a estar hoy aquí con una chapela en la cabeza, pues la verdad que no me lo hubiera creído, ¿no? Porque, bueno, ni veía posibilidades de jugar el campeonato, pero, bueno, como bien he dicho siempre, pues gracias a un cuatro medio que hice y de tirar todas las puertas para abajo, pues bueno, yo creo que me lo gané el puesto a pulso y, bueno, yo al final, pues cuando me dijeron que iba a jugar el campeonato con Zabaleta, pues la verdad que me hizo una alegría terrible. Desde el primer momento, pues he intentado disfrutar a tope y aprender lo máximo posible y, bueno, al final yo creo que esa mentalidad me ha llevado, pues hasta este punto, ¿no? Al final, porque, por el final las cosas he cogido, pues con la mentalidad de disfrutar y así ha sido desde el primer momento, aunque también ha habido momentos de sufrimiento y de hablarlos y, bueno, como bien he dicho, al final hemos funcionado como pareja y para mí eso es lo más importante y lo recordaré toda la vida.